¿Qué es la cultura Guna? 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 Es como un historial clínico de cada una de las piezas en las cuales se desglosa todas sus características de técnica de manufactura, de una descripción formal de cómo está elaborada la pieza. Tiene alguna representación de alguna figura antropomorfa o solamente son patrones de estilo tipo greca, patrones geométricos y se hace levantamiento del estado de conservación para saber qué alteraciones ha tenido a lo largo de su historia de vida. Y a partir de eso se hace una evaluación y se realiza una propuesta de intervención de cada una de las piezas. Algunas se han hecho nada más procesos encaminados a la conservación directa que son procesos más sencillos que nada más lo que requieren es frenar el daño que pueda estar teniendo propio a la pieza. Y en otras se han hecho procesos de restauración en las cuales ya se ha tenido que integrar refuerzos y la aplicación de otros materiales que no son propios de la técnica de manufactura de los objetos. De igual forma hay otro tipo de procedimientos que se han realizado y esto sí a manera global en todas las piezas han sido procesos de limpieza en seco por medio de aspirado. Han sido varias las que por su estado de conservación han tenido que estar sometidas a una intervención digamos más larga en la que se ha incidido sobre el material no solamente para los procesos de limpieza sino para la estabilización del propio material que es la tela que constituye la mola. Para eso se han realizado estos procesos de refuerzo. Ha sido un proceso bastante minucioso que ha llevado alrededor de mes o mes y medio por mola. Gracias. 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 Gracias.